En un callejón oscuro Todo lo que fue su vida La muerte se llevó a mi linda negra Tres metros bajo tierra Se encuentra mi lindo amor Su recuerdo queda grabado en mi mente Regresa por favor Que estoy muriendo sin tu amor Ahora me encuentro en un cementerio Toda ilusión y morenita De poder verte el día de hoy Regresa por favor Que estoy muriendo sin tu amor Ahora me encuentro en un cementerio Toda ilusión y morenita De poder verte el día de hoy Ay mi morenita Llevo yo en mis brazos todos tus huesos Ahora sí mi morenita Ahora sí mi lindo amor Estaremos juntos toda la vida Regresa por favor Que estoy muriendo sin tu amor Ahora me encuentro en un cementerio Toda ilusión y morenita De poder verte el día de hoy Regresa por favor Regresa por favor Que estoy muriendo sin tu amor Ahora me encuentro en un cementerio Toda ilusión y morenita De poder verte el día de hoy Regresa por favor Regresa por favor Que estoy muriendo sin tu amor Ahora me encuentro en un cementerio Toda ilusión y morenita De poder verte el día de hoy Regresa por favor Que estoy muriendo sin tu amor Ahora me encuentro en un cementerio Toda ilusión y morenita De poder verte el día de hoy Que estoy muriendo sin tu amor Regresa por favor 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 Regresa por favor